La PS3 es una consola memorable, que gracias a los títulos que salieron en ella, le dio momentos inolvidables a muchos de los que la tuvieron. Sin embargo, hay más de un juego que marcó a esta consola, y que resultó ser sumamente importante para el éxito de la misma. Por eso el día de hoy vamos a repasar los juegos que marcaron a la PS3. Títulos que fueron indispensables para que muchos jugadores se interesaran por la consola de Sony, y que además varios de ellos le hicieron el camino un poco más fácil a la PS4. Y para aclarar, intentaré lo más posible excluir juegos que salieron en el video de la Xbox 360, así que si crees que faltó alguno, chécate aquel video, ya que puede que lo haya listado en aquel. Pero bueno, ya sin más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja, y vamos a comenzar de una vez con el video. Y voy a empezar justamente por la misma franquicia con la que empecé en el video de la 360, solo que en este caso es la secuela del juego que puse en aquel video. Porque abrimos este listado con el Call of Duty Modern Warfare 2, título que si bien fue continuista con respecto al Call of Duty Modern Warfare, añadió y modificó ciertas cositas jugables para crear un gameplay increíble con muchísimo frenetismo. Por no mencionar los míticos mapas que te ofrecía el juego en el modo multijugador, y ni hablar de la historia, la cual es buenísima y nos dio de los momentos más épicos y más tristes de esta franquicia. Y bueno, no por nada muchos consideran a este juego como el mejor de su saga. Pero ahora vamos a seguir con el primer exclusivo de PlayStation en esta lista, el cual además creó un género de videojuegos por completo. Estoy hablando de Demon's Souls, primer título del género Souls-like, o bueno, para que no se me enojen los más olds o los más conocedores, el primer Souls-like de la historia reciente. Ya que por ahí en la PS1 hay un juego llamado King's Field, que teóricamente es el primer Souls-like. Pero bueno, me estoy desviando, porque lo verdaderamente relevante fue el impacto que tuvo Demon's Souls, un juego que es considerado de los mejores que tiene la PS3. Y que además desafió a todos los jugadores con su alta dificultad, cosa característica de From Software. Y por eso mismo, atrajo a muchos gamers, ya que todos querían probar este desafío. A ver si era tan difícil como todo el mundo decía, y spoiler, si lo es. Aunque ahora no veremos un juego tan difícil, pero no por ello tiene menos mérito el Fallout 3. Juego que también salió en el video de la 360, pero es que tal y como dije en aquel video, lo que hizo este juego por su franquicia fue memorable. Porque no solo la pasó del 2D al 3D, sino que abrió la puerta a muchísimos jugadores para que pudieran experimentar esta saga. Ya que hay una gran mayoría que no la iba a probar, como era antes de salir el Fallout 3. Además de que el juego contaba con un yermo sumamente bien diseñado, que te transmitía ese sentimiento de que el mundo se fue a la verga. También conseguíamos una historia decente, misiones muy icónicas y tramas secundarias sumamente interesantes. Sin mencionar los DLC que en su mayoría son una obra de arte. Y absolutamente todo tiene el toque Bethesda, haciendo que el título se sienta único. Y el siguiente juego también es único, de hecho lo llegaron a llamar pelijuego. Y la verdad razón no les falta, porque el Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots llega a tener una cinemática de 27 minutos. Pero eso no le quita el buen juego que es, porque en el conseguimos a Kojima en estado puro. Y bueno, para muestra las cinemáticas. Pero aparte de ello, la historia está a la altura de la saga, jugablemente es una pequeña mejora del 3. Pero en la base es la típica jugabilidad de la franquicia, en la que puedes matar a todo el mundo como loco, pero te conviene más usar el sigilo. Y lo que en verdad impactó en el caso de este juego, es que era exclusivo de PS3. Por ende, la mayoría de los amantes de la saga, y cualquiera que quisiera disfrutar de esta entrega, que desde ya te digo que no eran pocos, se fueron por la consola de Sony. Pero tenemos que dejar de lado los exclusivos por el momento, ya que nos toca ver otro shooter. En este caso la secuela de uno, que combinó dos géneros diferentes. Hablo de Borderlands, pero específicamente la segunda entrega. Porque a pesar de que el primero fue el pionero en mezclar un shooter con un mundo abierto, la segunda entrega es probablemente el punto más alto de esta franquicia. Porque pulió aquellas cosas que se le reprocharon a su antecesor, y también añadió algunas que elevaban la calidad del juego. Por ejemplo el mapa ahora era menos monótono visualmente, y podías diferenciar fácilmente las zonas simplemente por la paleta de colores. También teníamos presente una mayor variedad de enemigos y voces, y una historia sumamente buena y más larga, contando con un antagonista muy bien escrito. Y todo esto resultó en un título increíble, el cual nadie esperaba que tuviera el éxito que terminó consiguiendo. Pero éxito también tuvo un juego que salió de la nada, y que nos cagó a todos en esa generación. Hablo de Dead Space, el primer título de la franquicia que terminó siendo amada por millones de personas en la industria. Y que ya con esta primera entrega, habían dejado el listón muy alto para alguna secuela. Ya que este primer juego fue único en muchos aspectos. Por ejemplo el sistema de combate no era lo típico de los juegos de este estilo. Sino que teníamos que neutralizar a los enemigos disparando a sus extremidades. Igualmente toda la interfaz estaba integrada en el gameplay, ya que la barra de salud estaba en la propia espalda del personaje. También la barra para poder usar habilidades o poderes, y hasta el inventario salía como una proyección del traje. Y el juego no se paralizaba, dándote también un poquito de dificultad o suspenso durante el gameplay. Y todo esto nos dio un título de terror de los mejores que se han hecho en la historia. Y ahora vamos nuevamente con una franquicia exclusiva, y de la cual estoy indeciso si colocar uno o dos títulos. Ya que ambos fueron muy importantes para la PS3. Pero saben que, vamos a listar las dos entregas de Uncharted, tanto la primera como la segunda. Las cuales fomentaron las bases de una de las franquicias más queridas de Playstation. La primera entrega por un lado, fue la que empezó todo, introduciendo a Nathan Drake al mundo de los videojuegos. Pero dejándonos con ganas de más, ya que el juego es algo corto. Por no decir que a veces peca un poco de ser repetitivo. Sin embargo, todo esto se pulió en la segunda entrega. Y además añadiendo nuevos personajes a la trama, e introduciendo más acción en el título. Teniendo secuencias cargadas de espectacularidad. Así que por eso, liste ambas, para reconocer sus méritos. Pero ahora tiene que volver a hacer aparición Bethesda. Ya que el Fallout 3 no fue el único juego trascendental. Porque también sacaron el The Elder Scrolls V Skyrim. Un RPG medieval que se convirtió en uno de los juegos más jugados en la industria. El cual aún hoy en día, tiene una comunidad activa. Y por supuesto deseosa de que ya saquen el The Elder Scrolls VI. Cosa que parece eterna. Pero bueno, en cuanto a Skyrim, la verdad es que fue un título trascendental en su momento. Porque su historia era sublime. La variedad jugable era increíble. Pudiendo hasta rolear de lo que te diera la gana. Su sistema de combate sí era un poco tosco. Al menos a distancias cercanas. Pero aún así te podía transmitir que era algo épico. Cosa con la que ayudaron las eliminaciones finales. Y bueno, si hacía falta contenido. Cosa que no era así. Bethesda decidió sacar 3 DLCs. Que en su momento, para mí, eran lo más esperado del mundo. Y vaya que no me decepcionaron. Pero si esperaba los DLCs de Skyrim. No se imaginarán lo ansioso que estaba por GTA V. Y bueno, quien coño no lo estaba. Todos esperábamos esta obra maestra de Rockstar. Y la verdad no podíamos estar más que satisfechos. Porque después de sacar GTA IV. El cual también se pudiera colar en esta lista. Nos dieron lo que sabíamos que esta desarrolladora sabía entregar. Una historia bestial. Un poco corta para mi gusto. Una jugabilidad sumamente pulida. Que se siente fluida en todo momento. Y una conducción bestial. Y de las mejores en cuanto a juegos de este estilo se refiere. Pero la cosa no paraba ahí. Ya que tiempo después nos dieron GTA Online. Una experiencia inolvidable para aquellas personas. Que pudimos disfrutarla. Y que nos permitía poder jugar nuestro título favorito. Con amigos y hasta extraños. Con partidas que iban desde lo más random. Hasta las más organizadas. Para no fallar en los golpes. Por lo que GTA V. No solo fue una obra maestra. Sino que también tuvo un gran impacto en la PS3. Y ya para finalizar nuevamente nos conseguiremos. A un exclusivo. Y para mi. El que más relevancia tuvo. Porque a pesar de que The Last of Us. Fue de los últimos títulos de esta consola. Si dio un golpe sobre la mesa. El cual le mostró a todo el mundo. La capacidad máxima de la consola de Sony. Haciendo que absolutamente todos. Quisieran jugarlo. Porque el título no solo cuenta con uno de los mejores apartados visuales de la PS3. Sino que también tiene una historia sublime. La cual te lleva por un viaje de emociones. Personajes entrañables e inolvidables. Un gameplay increíblemente pulido. Y unas físicas bestiales. Cosas las cuales lo hacían un juego muy completo. Y de los mejores de la época reciente de la industria. Y esos serían los juegos que para mi. Marcaron a la PS3. Y a todos los que la tuvieron por supuesto. Si quedaron algunos por fuera. Pero quise listar los que más impacto tuvieron. Al menos a mi parecer. Porque si no el video hubiera durado una eternidad. Pero si tu consideras que algún otro pudo entrar a esta lista. Déjamelo saber en un comentario. Que siempre los leo y respondo. O al menos es su intento. Y cada vez se me está haciendo más jodido. También déjate un buen like. Para seguir haciendo más videos de PS3. Y por supuesto suscríbete y activa la campanita. Para que cada vez estemos más cerca de esa meta. De los 100 mil suscriptores. Y también para que puedas comprar el apartamento más caro. De GTA Online. Sin más. Quiero agradecer a estos cracks. Quienes son los increíbles miembros del canal. En serio les agradezco muchísimo su increíble apoyo. Ya que hacen posible que traiga este tipo de contenido al canal. Con su ayuda monetaria. Y en caso de que tú quieras formar parte de estos. Solo necesitas un dólar. Y darle al botón unirse. Que está al lado del botón de suscribirse. O también tienes un link abajo en la descripción. Que así es mucho más fácil. Si te unes obtendrás ventajas exclusivas. E igualmente en la descripción. Estará un link a mi grupo de Discord. Donde podrás conseguir a compas como tú. A los que les gustan mis videos. Pero bueno espero que te haya gustado este video. Y que si tienes o tuviste una PS3. Hayas disfrutado muchísimo de alguno de estos grandes juegos. Nos vemos guapos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!